¿Por las remeras estudiantes? ¿Y si gano yo? ¿La de Albois? ¿Dónde la compras, Colpito? Me regalas la de Albois que no sé dónde se compran, ¿no? ¿Eh? ¿En los salados? ¿En los salados? ¿Arrancamos? ¡Qué bien que estuvo! ¿Arrancamos? Dale, flaco, que entendiste, hijo. Un, dos, tres, cuatro. ¡Guárdalo, vidrio! ¡Oh, mirá la manito, mirá la manito! Para calentar. ¿Empezamos? ¡Arranca! ¡Gracias, Dios mío! ¡Cassini puro, eh! ¡Cassini puro! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Eugenio. Bueno, ¿eh? Otien, nueve, veinte, veintiuno, veintitrés, veinticuatro. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Se está cedorando! Vamos, veinticuatro a cuatro. Se tira un gaño, ¿eh? Lo lafficient. ¿Sabes cuántos partidos se dieron vuelta? 24 a 4